¿Cómo se ha hecho la evolución? Desde el lunes cuatro sesiones de trabajo con el grupo, la respuesta ha sido buena, se han cubierto los plazos que teníamos marcados, pero eso no significa que esté para 90 minutos. Es un jugador que tiene la alta médica, yo creo que está todavía lejos de su mejor condición física, pero tenía que elegir entre él. Hubo otro jugador que también estaba en las mismas condiciones de cuatro sesiones de trabajo con el grupo, que era Insua, pero en línea defensiva tenía a siete o ocho jugadores, en ataque no tengo a nadie, y por tanto la elección ha sido por razones técnico-tácticas. ¿No cambia un poquito de ánimo de ese espíritu que tiene Lucas? Todo influye, es un chico muy alegre, es un chico con un gran carácter competitivo, un chico que transmite positividad en todas las cosas que hace y máxima confianza, pero bueno, la principal razón es que está bien, que está apto para jugar. La edad que el jueves hizo un muy buen entrenamiento, un entrenamiento exigente con todo el campo, practicamos 11 contra 11 y dio muy buen nivel, nada que ver todavía, ojo, cuidado, tampoco tiene nada que ver el entrenamiento, la exigencia de un entrenamiento respecto a la exigencia de un partido, la ansiedad, la motivación, el ritmo, etcétera, pero bueno, el primer paso que es entrar en la lista de convocados, pues evidentemente es para que todos estemos felices. Vamos a ver, vamos a ver lo que marca un poco el partido, ya te digo que para mí, aunque tiene la alta médica, no está en la condición competitiva que pueda estar otro futbolista, pues porque le falta eso, jugar, le falta competir, le falta hacer todavía más entrenamientos con el grupo, pero sí que puede tener una franja de partido estrecha, corta, pero sí que puede tenerla. Sí, 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 está todo claro, no va a haber ninguna cosa rara, o sea, lo tenemos claro y con ellos tenemos que ganar el partido, vamos a seguir por lo menos con esa intención. Sí, siempre son significativos los partidos, siempre responden a pruebas que uno hace, a trabajos que uno hace a lo largo de la semana, para luego poder aplicarlos el domingo, siempre puede haber luego alguna modificación, porque lo que te has encontrado a lo largo de la semana no te gusta o te plantea más dudas, etcétera, pero también hay que ser muy prudentes, porque todavía queda un entrenamiento en Sevilla, que será de poca exigencia, es un entrenamiento de activación, porque a las 12 del día siguiente ya jugamos, pero bueno, hay que ser prudentes. ¿Cómo está José Rodríguez? ¿Algún proceso no? Sí, vamos a ver si puede jugar, si está para 90 minutos, si está para menos, no lo sé. Entonces, vamos a ver la evolución, porque hoy ha sido un entrenamiento donde se ha tocado solamente el tema de estrategia, entonces también hay que ser muy prudente para ver la evolución. Teóricamente, me dicen los médicos que hay que ser optimista, pero vamos a ver, vamos a ver, porque lleva dos o tres días debilitado. No, quiero decir que, perdón, yo también estoy con José, que el partido de ayer sirve en cuanto a que te demuestra que ellos tienen un fondo de armario muy amplio, que tienen muchas alternativas, que tienen prácticamente dos jugadores por puesto, y también que van a hacer muchos cambios de ese partido, a los que van a jugar contra nosotros, estoy convencido que van a entrar mínimo cinco jugadores diferentes, que cambian mucho el grupo. Pero bueno, la estructura no va a variar sustancialmente, la forma de jugar tampoco, para mí es un grandísimo equipo con un objetivo muy claro, estoy convencido que es uno de los equipos llamados a competir por el cuarto lugar de la liga, es el actual campeón de la Europa League, un equipo poderosísimo, que curiosamente, porque ha hecho los dos malos resultados, da la impresión que genera muchas dudas, me parece algo sorprendente, ¿no? Porque no sé por qué el empate de ayer y la derrota del Campo Atlético de Maíz le puede transmitir tantas dudas en su ambiente, porque me parece que es un equipo bien estructurado, que sabe lo que quiere, que sabe cómo conseguirlo, que tiene jugadores elegidos, muy atléticos, muy físicos, han ido a elegir lo que ellos han pretendido en el mercado, y por tanto, a mí desde luego no me transmite ninguna duda de que va a ser uno de los cuatro grandes de esta liga, y un equipo muy competitivo. Sí. Ah, no, perdón, quería que me ibas a decir lo del gol, lo del gol de la Almería, como dijiste eso. No. La rueda de prensa de Juanca, ¿la viste el otro día? No, nunca veo ninguna rueda de prensa, no tengo tiempo. ¿No hay unos pocos los pasos a seguir para jugar contra el Sevilla? ¿No se suscribe eso? No, no, sinceramente no tengo ni idea de lo que ha dicho, no me preocupo por saber lo que ha hecho una rueda de prensa, bastante tengo con trabajarme los partidos y los entrenamientos, no sé qué habrá comentado, imagino que tendrá muy claro, porque conoce mucho a Sevilla, ¿no?, de su etapa frente al Betis, y ahí logro ganarle al, creo que logro ganarle al Sevilla algún partido, aunque también perdieron. Bueno, todo lo que sea bueno, y si tiene con buena mentalidad, fantástico, no sé si transmitiría eso. ¿Para eso se necesitan jugadores muy rápidos, jugadores muy verticales, muy explosivos, para equipos que jugaron a la contra necesitaban mucha explosividad, mucha verticalidad, y eso es lo que necesitaremos nosotros. ¿Hay algún sentimiento por ese pasado Betis? No, porque yo quiero ganar, independiente de que haya estado tres años en Sevilla con el Betis, yo lo que quiero es ganar, sacar el partido adelante, necesitamos hacer un buen partido, dar una muy buena imagen, conseguir un resultado casi hasta sin méritos, lo firmo ya, y a ver lo que ocurre. Vamos un poco mermados en el aspecto de opciones ofensivas, ha sido una desgracia en ese aspecto, pero muy ilusionado porque vamos a competir, y también muy ilusionado porque creo que dentro de dos semanas creo que vamos a estar todos. Bueno, no, menos llego, vamos a estar todos, casi no me lo creo. ¿Te importa cada vez menos el cómo, por lo que dices? No, no, porque yo soy de los que piensan, yo soy de los que piensan que el que hace méritos para alcanzar una cosa al final la consigue, que luego las cosas no caen por el azar, etcétera, sino que vienen como consecuencia del trabajo y de hacer bien las cosas. Entonces, yo digo que mañana sería un buen momento para hacer bien las cosas y conseguir el resultado, pero que si no las hacemos tan bien, que también me agradeceré que tengamos un buen resultado, y el equipo lo mismo. Mister, ahora se ha hecho oficia la convocatoria de IMSO con la Sota, y uno viene de estar lesionado, no pudo ir en la anterior citación, y de tener cuatro entrenamientos con el grupo. ¿Ahora que viene el valor, lo mejor para IMSO es estar con tus compañeros o acudir a esa convocatoria con el grupo? Para nosotros lo mejor sería que entrenara, que entrenara con nosotros, que tuviera más carga de trabajo, que jugara el jueves, que hiciera entrenamientos exigentes, pero bueno, así es, también para él va a ser un motivo de alegría y una motivación extra y una superación. Lo que sí que sería muy importante, dado que no puede entrenar con nosotros, sería que jugara, por lo menos creo que es una eliminatoria, ¿no?, a doble partido, pues que jugara uno de los dos partidos nos vendría muy bien a nosotros, nos vendría muy mal que no jugara y que tampoco pudiera entrenar con nosotros, pero cada entrenador hará lo que crea oportuno y lo mejor para los intereses de su grupo, porque ahí nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? Nos ha sorprendido un poco la convocatoria, porque lleva más de un mes sin competir y tan solo ya tres entrenamientos, pero bueno, me parece que, por lo que nos han dicho, que tiene muchos problemas en la línea defensiva y que tendrían que recurrir a jugadores de otra categoría. Entonces, para mí, fenomenal, si el chaval estará contento y, sobre todo eso, que le sirva estos días para entrenar y para competir. Decías antes que viste el video de la herrería del último gol, ¿no? Pues que nos suicidamos, esa es la conclusión final. Con eso te lo… en esa frase te resumo el sentir mío y del grupo. Sí, pero hay una cifra que todas esas estadísticas van a ser siempre absolutamente engañosas si tú valoras ahí en ese tramo los goles del Madrid. Es que salen cuatro de siete. Pero solo nos habrían metido siete goles. En cada vez el otro no sé qué es mejor. No sé qué es mejor. Por eso digo. Hay un dato, a lo mejor es muy pronto, son los partidos, pero no te indica nada. Vas a ver. Me indica algo que en algunas consideraciones son absolutamente objetivas. Es decir, si tomabas en consideración el último partido, allí hubo un cúmulo de desgracias, es evidente que nos falta terminar mejor por relajear los partidos, pues porque nuestra condición física no ha sido buena a nivel colectivo y a nivel individual con la llegada de futbolistas. Es evidente y nos ha costado sufrir. En algunas situaciones se ha visto eso agravado, por ejemplo, el último día por esa infortuna. Hace mucho tiempo que no me ocurría que en los últimos 20 minutos tres jugadores me pidieran el cambio por lesión. Nadie sabía qué había ocurrido, por qué los cambios. Todo esto, bueno, pues luego la gente se da cuenta de lo que ocurre. Entonces, era el tercer partido también en ocho días. Habíamos venido de hacer un gran esfuerzo frente al Celta. El gol que nos metió el Celta no creo que fuera consecuencia de un desgaste físico. Fue una pelota parada de las pocas veces que nos llegaron. Intervienen mucho más análisis. Si tú lo resumes en una mejora de la condición física, es verdad que es necesario. Cuando uno está fatigado, las tomas de decisiones son peores, las respuestas son menos frecuentes, etcétera, etcétera. Y eso se ha reflejado mucho en dos partidos, fundamentalmente en dos partidos, para mí. Que son el día del Madrid y el día del Almería. Porque el día que encajamos goles en el segundo tiempo frente a Granada, terminamos mejor que ellos en los últimos 20 minutos. Entonces, no podemos centrarlo únicamente y exclusivamente en el tema físico. Si nos referimos al Celta, tampoco los podemos resumir en él. Yo no digo que sea solo un tema físico. No, no, que yo te lo estoy explicando. Es que es todo. Es que es todo. Es decir, que en el segundo tiempo nos han podido meter goles en Granada, pero en cambio terminamos bien el partido. Si recurriéramos solo al aspecto físico. El día del Celta de Vigo ocurrió lo mismo. Como el día del Rayo Vallecano también terminamos mejor el partido en los últimos 20 minutos y remontamos el partido. Es decir, es que se está dando de todo. No, hombre, eso no te lo puedo decir a ti. Sí, lógicamente, pero lo que es evidente es que no hay que llegar al desenlace final. Al desenlace final es un disparo que pega en la bota de un jugador del Depor y entra por la escuadra. Yo no me puedo quedar con ese desenlace. Tengo que valorar por qué se produce esa jugada, cómo estábamos posicionados, por qué tomamos esas decisiones, porque fue una cadena de despropósitos en la jugada del gol. Pero, lógicamente, lo hemos hablado y hemos intentado corregirlo. No me puedo quedar en esa anécdota trágica final de que tira un tío y pega en la bota y sale por la escuadra. Bueno, has comentado que los dos últimos resultados negativos del Sevilla han podido crear ciertas dudas, que tú no entiendes particularmente. ¿Crees que también hay ciertas dudas en el entorno del Depor, después de estas tres derrotas consecutivas y antes del partido en los últimos? No, lo único que tengo muy claro es que en momentos como este vamos a tener más alto de la temporada y que la temporada va a ser que tenemos el objetivo muy claro, que no nos vamos a desviar ni un segundo en lo que es el objetivo, que es conseguir salvar la categoría y ser mejores que tres equipos. Y que ese objetivo, lo vengo diciendo hace tiempo, lo digo ahora, lo diré cuando gane tres partidos seguidos, ese objetivo va a ser muy largo, muy duro y muy costoso. No te quepa la menor duda. No va a ser absolutamente nada sencillo ni cómodo. Y que en ese tramo, o en esa travesía que va a ser dura y larga, pues habrá momentos duros. Yo lo único que estaría más preocupado es si no hubiéramos competido con los rivales o hubiéramos sido peores con los rivales. Mi decepción y la del grupo es que contra Almería en el minuto 60 tendríamos que ir ganando 3-1 o 2-1 y íbamos 0-0 y terminamos en el minuto 93 con un 0-1 y el día del Celta ocurrió lo mismo. Ese es mi gran dolor y mi gran decepción. No que hayamos sido inferiores al rival, que no lo hemos sido. Vale. Una última. Sigue esta cosa de decoración, el asunto del famoso Levante Zaragoza, de aquel partido que presuntamente se amañó. Tú teniendo pasado en maño, ¿pero es especialmente que el equipo que en aquel momento que estudiar a Pitos te ha metido en estos... No es agradable porque es el equipo de mi ciudad, en la que nací y en la que he estado bien cuidado muchas veces aproximadamente. No me gusta absolutamente nada que se haga la opinión pública sobre esto. Vamos a ver si salen alguno más. Vale. Paro.